En el Planetario de Buenos Aires, República Argentina, se desarrolló la premiación más importante de la música hispanoamericana y anglosajona. Se trata de los premios 40 América 2014, en donde nuestro país, a través de los 40 municipales Paraguay, ya tuvo su primer ganador, Iván Zavala. El cantante hace un seño de 23 años que saltó a la fama con su versión del tema de Adil, Alguien Como Tú. Por votación popular, juega al Ardonado en la categoría que competía el grupo pop Cachiporros, la banda de rock Paico con amplia trayectoria nacional e internacional, la banda de Latin Rock de Ipacraí Salamandra y el grupo de reggaetón Humbertico y Urbanos. ¡Gracias!